España está viviendo, como sabéis todos y como perciben nuestros compatriotas, probablemente uno de los momentos más delicados de su historia reciente. En estos momentos hay un golpe a la Constitución en marcha, que se está perpetrando desde el Palacio de la Moncloa, con la complicidad de los socios de investidura de Pedro Sánchez. Y Vox es el único partido, y esto lo decimos con pena, que está dispuesto a denunciar ese golpe a la Constitución con todas las consecuencias. Lo estamos haciendo en solitario, porque somos los únicos que estamos dispuestos a la oposición total al Gobierno de Pedro Sánchez. Vemos como otros que nos acompañan en la oposición lo hacen a tiempo parcial o a media jornada, porque unos días parece no ponerse al golpe y otros días parece que su único afán es la ambición de poder y llegar a acuerdos de todo tipo con el Gobierno del golpe, para repartirse los jueces.